Saludos cordiales. Comenzamos el primer análisis para Bitcoin hoy lunes 22 de julio, viendo que está apoyado en los 67.613. En este momento está, bueno, vemos ahí 67.624. Lo estamos viendo en el gráfico de 4 horas. También podemos observar cómo el precio durante el fin de semana ha hecho una excursión justo hasta el nivel que teníamos por aquí marcado en 4 horas. Este objetivo de los 68.364. Y además, si lo descomponemos en 5 minutos para ver cómo fue ese cierre, volvemos a ver lo mismo que intento divulgar cada día con la acción del precio y niveles calculados. Un cierre en esos 5 minutos en ese nivel, cómo a partir de ahí deriva y se están tomando beneficios. Bueno, comenzamos ya para Bitcoin, para Ethereum, el oro, el euro dólar, el S&P 500, el Nasdaq, desde el punto de vista técnico con la acción del precio y niveles calculados, desde el punto de vista fundamental con aquellos datos macroeconómicos o noticias que hoy puedan impactar en las cotizaciones, sea de Bitcoin, Ethereum o del resto. Mi nombre es Esteban Pérez. Vamos a empezar este primer análisis formativo. Y precisamente desde el punto de vista fundamental, hoy no tenemos ninguna noticia importante que puedan impactar en los mercados. Ya tiene que ser mañana con las ventas de viviendas existentes del mes de junio desde Estados Unidos. Vamos a comenzar entonces a repasar cómo está la situación y la proyección para las próximas horas y lo que va a ir de semana. Estamos viendo en la serie diaria cómo ha llegado a ese objetivo de mediano plazo, los 67.613, el refugio, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo cerró la semana. Bueno, la semana en cuanto a este periodo, el semanal, vemos que después de haber llegado a los 56.750 ha entrado muchísima liquidez que no es ninguna broma. Le ha faltado poco para llegar al objetivo de los 69.000. Por lo tanto, en semanal objetivos que tenemos esta semana serían 69.000 y 71.509. Por otro lado, por la parte de abajo tendríamos los 63.794 y en caso de fuerte caída, los 56.750. No tenemos otros niveles relevantes en cuanto a mínimos, solamente en este caso nos podríamos encontrar con este de aquí, con este mínimo previo. Vamos a colocarle el color correspondiente, que no sería ese, sino que tendríamos este otro color, ¿de acuerdo? Bueno, se encontraría por aquí con este mínimo que habría que tenerlo en cuenta. Pero lo que sacamos en conclusión en la serie semanal es que se sigue con esas fases de cada vez acaba más la distribución, nos vamos dando cuenta de que acaban las distribuciones y que cuando se acumula, se acumula más de lo que se está vendiendo últimamente. Y eso nos va anunciando ya que puede estar cerca de ese fin de corrección y que pueda seguir a niveles superiores. Tenemos 69.000, 71.500, el máximo que nos había dejado sobre los 73.800 y ya después los 83.000. De momento vamos a concentrarnos en esta zona. Para ello bajamos a la serie diaria donde encontramos otras pistas. Entonces, entre esos objetivos de largo plazo, nos vamos a dedicar a mirar los de mediano plazo. 67.613. Ayer, después de muchísimas jornadas, la última vez que el precio subió y cerró por encima de ese nivel fue el 20 de mayo, este día. A partir de ahí, lo único que ha hecho era estar por encima hasta que lo perdió. Bueno, pues en toda esta fase de subida, que ya ves que en los últimos días se ha terminado generando una nueva fase alcista, pues ha cerrado por primera vez, como digo, ayer domingo. Y además con esta señal importante en la acción del precio, con ese tipo de negociación que lo deja así reflejado en forma de vela, cerró por encima. Lo normal es que hoy se llegara a tomar beneficios porque es un objetivo diario para tomar beneficios. Ahora es, si se quedará cerca de este nivel, bien que rebote en él o que caiga ligeramente, pero que no pierda los 67.613 y que hoy viésemos aparecer, pues por ejemplo, cuando abra la sesión de Nueva York, que es la de más liquidez, que vuelva a aparecer nuevas compras que impulsen entonces al precio al siguiente nivel, 69.000. Veremos a ver niveles que tenemos entonces relevantes para la semana para tomar en cuenta. Pues tenemos en diario el eje central de operaciones, va a estar en los 67.613 y con un primer objetivo muy cercano, que son los 69.000. A partir de ahí, el segundo objetivo es doble, porque tenemos por un lado los 71.839 y también los 71.509. Bien, pues este doble objetivo sería el segundo para esta semana, por la parte de arriba. Un poquito más arriba volvemos a tener los 72.787. Eje central de operaciones, todo lo que sea estar por encima de este nivel, tendría implicaciones alcistas. Si lo pierde, vemos un cierre diario por debajo y que no se recupera mañana martes, entonces podría retornar hacia esta zona que tenemos por aquí a buscar liquidez. 63.387, que como vemos ya fue el nivel que experimentó toda esa liquidez que lo ha impulsado. Bien, ¿cuál es la fase que estamos negociando en este momento? Pues es una fase alcista, ¿verdad? Una fase alcista que nos diría de seguir subiendo. Bueno, ¿hay negociación en timeframes inferiores que tenga esa implicación de que pueda seguir subiendo el precio? Es decir, que si hoy vemos entrar aquí liquidez, por ejemplo, reaccione y añada una nueva posición o una primera posición en Bitcoin, pues para hacer trading o inversión. Bien, ¿quiénes pueden estar ahí negociando que pueda subir el precio? Entonces, de diario pasamos a cuatro horas. Claro, en cuatro horas lo que nos encontramos es que el precio ya ha llegado, ¿verdad? Lo que hemos estado negociando durante todas estas últimas jornadas que hemos seguido en el canal, de primera, segunda, tercera, cuarta fase, y hemos llegado ya en esta quinta fase, se ha extendido, y ha llegado a estos objetivos, 68, 364, y los 67, 387, donde está reaccionando ahora mismo. Bien, la manera que habría para llegar hacia los 69.000, lo tenemos un poquito más arriba, vamos a colocarlo, es que se extienda, que se siga extendiendo esta fase número 5, ¿verdad? Es decir, que siguiera subiendo y llegase hasta ahí. Es grande ya, o sea, lo que llevamos negociado es bastante grande. De hecho, vemos como, por ejemplo, ayer domingo, cuando tocó nuevamente los 65, 895, este objetivo, lo del 250%, bueno, fue el que lo lanzó hasta esta zona. Entonces, desde mi punto de vista técnico, la situación está justamente aquí, la reacción que puede haber. En principio, se están tomando beneficios, si vemos en cuatro horas que el precio empieza a caer, en el momento en que vulnere este último mínimo, y ya traspase por debajo con un cierre de cuatro horas, bueno, entonces puede aumentar esa presión bajista y que se tomen beneficios para ir a buscar a los 63, 387. A partir de aquí, podría estar ya muriendo esta pauta en cuatro horas, ¿vale? Entonces, vamos a vigilar esta situación. No sé si tendremos un análisis a media sesión, desde luego el último sí que lo tendremos, porque depende de la cantidad de movimiento que tengamos durante la mañana en la sesión europea. Pero, sobre todo, lo veremos con más probabilidad ya cuando abra Nueva York. Bueno, tenemos clara la idea de lo que pasa en semanal, en diario, para que en diario pueda seguir el precio subiendo, tendría que extenderse más esta fase número 5, que estoy señalando con el cursor, para ir hasta los 71,509. El trader se pregunta, o incluso el inversor, si hoy lunes, después del cierre semanal de ayer, sería el momento de pulsar el botón, en el momento en que ves que aquí los negociadores ya llevan una pauta muy ampliada, de cinco fases, donde normalmente ya el precio empieza a tomar beneficios, mejor dicho, los impresores o los traders, no el precio, bueno, pues no es el momento en el que yo particularmente veo que es para apretar el botón y comprar. Como nunca doy consejos, ni es la pretensión de este canal, como digo siempre, sino demostrar con la acción del precio, divulgar con los niveles calculados, una forma diferente, con un método desarrollado durante algo más de 35 años, bueno, pues cada día intento divulgarlo de tal manera de que uno pueda saber dónde está y qué está haciendo el precio y tomar sus decisiones. Teniendo claro esto ya, solo nos queda bajar a intradiarios una hora. Vamos a ver los niveles para esta semana. Vamos a fijar que tenemos el precio de apertura en los 68,170. Esta línea púrpura, 68,170, bien, que también coincide con el eje central de operaciones para el día. Desde ahí se ha negociado un primer nivel, los 67,910, que ha mantenido al precio ahí, bueno, pues rebotando entre uno y otro. Y en esta última hora ha caído hasta los 67,613. Le quedan además dos minutos a esta vela horaria para acabar. Hoy estoy viendo la situación que hay, pues como digo, estoy haciendo el análisis un poquito antes para que lo tengas ya y puedas ver los movimientos con antelación a otros vídeos de análisis. Bueno, ¿nos queda algún nivel por arriba para poder llegar a los 69,000 o a los 71,500? Sí. Tenemos por un lado, ya hemos visto que llegó a los 68,340, perdón, 430, 68,852. Voy a ampliar un poquito la imagen. A ver si ahí la tenemos. Ampliada, 68,852, 69,193 y el último los 69,530. Es decir, si se siguieran negociando estos niveles intradiarios, por ejemplo, que entre liquidez suficiente en el eje central de operaciones y en los 67,613, bueno, hay niveles intradiarios suficientes como para negociar hasta aquí arriba. En el momento en que se coloque por encima del eje central de operaciones, esa sería la predisposición de los traders. Debemos de tener en cuenta este último máximo. Ojo porque aquí puede subir el precio, dejar una trampa al cista y después caer, volverse a vender. Teniendo en cuenta ese escenario, para que lo puedas estudiar, siempre desde el punto de vista formativo, vamos a ver qué niveles tenemos por la parte de abajo. Como ya se ha negociado, 67,910, quedan 67,488, 67,147 y 66,807. Este es el mapa, mira ahora mismo cómo está apoyado aquí, acaba de cerrar la vela horaria y a partir de ahora iremos estudiando, ya cuando tú tengas el vídeo disponible, esta siguiente. Ahora mismo no está apareciendo esa liquidez. Bueno, pues este es el mapa de operaciones para el día de hoy, con el que se podría visitar como máximo los 69,000 y a partir de ahí, si aparece mucha liquidez, pues podría seguir cayendo el precio hasta donde aparezcan las distribuciones, que saben que la última acaba en 66,807 y a partir de ahí, si hay mucha toma de beneficios, pues hacia los 63,000. Bueno, acabamos esta primera parte con Bitcoin, vamos a pasar a Ethereum. Estamos viendo los niveles intradiarios, pero quiero comenzar en la serie semanal porque esta semana cerró por encima de este máximo que teníamos, vamos a extenderlo un poquito más, era lo único que teníamos, cerró por encima de este máximo y por tanto está tomándose beneficios a partir de ahora en semanal, ¿vale? ¿Qué otro nivel tenemos? Pues los 4,095. Pasamos a la serie diaria. En la serie diaria nos encontramos en Ethereum, que también efectivamente después de estar el viernes, el sábado, golpeando los 3,529.8, ayer cerró por encima, ya tenemos un segundo nivel en el que se están tomando beneficios, el semanal, este máximo, la línea blanca y este de aquí. Bueno, tenemos los 3,392 como objetivo semanal bajista, el primero, 3,255 y 3,194 en caso de caídas. Para llegar hasta los 4,107, bueno, ya colocaríamos por aquí algún otro nivel. De hecho, hay que calcularle, tengo que recalcularle los refugios de largo plazo. Entonces, bajamos a la serie horaria. En la serie horaria nos encontramos ya el eje central de operaciones, 3,537. También ha hecho una excursión a los 3,555, vamos a verlo en 5 minutos. Y aquí está, cierre de 5 minutos, cómo se toman beneficios. Es verdad que antes, en Bitcoin, en los niveles intradiarios, aquí también tuvimos esta excursión para tomar beneficios en 68,430 y no descomprimimos en velas. Cerró justamente en ese nivel y es el que ha hecho que se tomen los beneficios. ¿De acuerdo? Tengamos eso en cuenta en Bitcoin. Bitcoin. Bien. 3,572 por la parte de arriba, el último. Y por la parte de abajo, perdidos los 3,502, tenemos 3,466. Este es el mapa de negociación intradiaria para Ethereum. Y ahora, comenzamos por el euro dólar, es el central de operaciones, 1,0892 para el día, semana 1,08847, justo el nivel donde está detenido. Si aquí no aparece liquidez, 1,0866. En caso de mucha distribución, 1,0885. Por la parte de arriba, ya sabes que el euro dólar se suele mover siempre en un escenario entre, siempre no, pero el promedio es que se suele mover entre el primer nivel que tengamos de objetivo alcista y bajista. Y si miramos en la serie diaria, 1,0916 era el máximo que teníamos por aquí. Y en cuanto cerró el pasado miércoles por encima, lleva ya dos días y este es el tercero que se están tomando beneficios. 1,09160. Se están tomando beneficios. Por tanto, lo que se está negociando ahora mismo, en caso de pérdida del semanal, sería 1,0866, 1,085. En el oro, seguimos en esa fase 3. En cuanto tocó los 2,487 dólares, se están tomando beneficios. Hoy hay ligera recuperación. De momento, en los futuros, miramos sus niveles intradiarios. Eje central de operaciones, 2,408. Apertura semanal en 2,403. Hay un nivel intradiario también aquí que coincide. En caso de caídas, podría ser el punto de recuperación. Por la parte de arriba, 2,414, 2,423, 2,432. Por la parte de abajo, 2,394 y 2,384. Y ahora, en el SP500, futuros, del mini SP500, el viernes cerró en el objetivo de los 5,562. Si hoy aparece liquidez en este nivel, para volver hacia los 5,782, bueno, nos encontraríamos con este máximo previo de los 5,588. Por la parte de abajo, hasta los 5,300, no tenemos nada. Entonces, pasamos a niveles intradiarios y el SP500 tiene niveles para negociar desde el punto de partida. 5,566, pues está 5,579, 5,594, 5,622, 5,650. Y por la parte de abajo, 5,553, 5,538. Ojo, con este nivel último mínimo. Aquí podría, en caso de caída, aparecer nueva liquidez. 5,511. Por último, 5,483. Y el Nasdaq, después de tomar beneficio en los 20,423 puntos, se dirige hacia los 19,505, colocamos niveles intradiarios. 19,800, punto de partida del día. El de la semana, 19,749. Apenas ha aparecido liquidez desde esta apertura. Niveles alcistas, 19,847, 899, 19,998, que coincide con los 20,000 psicológicos y también con estos máximos previos. Por la parte de abajo, 19,701, cuidado con este mínimo, 19,602 y otro que llega a los 19,503. Nos quedamos con la imagen de lo que está sucediendo en Bitcoin. Con este rebote en los 67,613, ya sabemos cómo es el escenario que puede tener Alcista en cuatro horas y en intradiarios, o también correctivo. Tenemos datos suficientes para estudiar y tomar decisiones, cada uno siempre con su estrategia, gestión de riesgo, no te olvides de ellas, y tu plan de negocio o de trading, o de inversión. Nos encontramos en el siguiente análisis. Espero que todo vaya bien en la jornada, que sea más y mejor. Saludos cordiales. Gracias.